Quisiera aprovechar este momento para hablar contigo de la prueba vertical. La prueba vertical es una prueba que le hacemos a las gráficas para determinar si la gráfica es la gráfica de una función o no. Como podemos observar, la prueba consiste en lanzar o trazar una recta vertical sobre la gráfica y lo que estamos interesados es ver si tocamos la gráfica en un solo punto a la vez. Esta línea se lanza en varias partes de la gráfica y estamos buscando si tocamos la gráfica en un solo punto. Si eso es así, la gráfica ha pasado la prueba y determinamos que es la gráfica de una función. Sin embargo, si al lanzar la línea vertical tocamos en más de un punto a la gráfica, entonces se falla esta prueba y decimos que no es la gráfica de una función. He preparado dos gráficas para que le hagamos la prueba. Vamos a comenzar con la gráfica 1 y vamos a estar moviendo nuestra recta vertical a través del eje de X y observando cuántas veces toca la recta de X y observando cuántas veces toca la recta nuestra gráfica. Vamos a observar. Vemos que en cada caso, podemos hacer un acento aquí para que veamos dónde lo estamos tocando. En cada caso, estamos tocando la gráfica en un solo punto a la vez. Así que nosotros determinaríamos que esta gráfica ha pasado la prueba de la recta vertical y es la gráfica de una función. Veamos ahora la segunda gráfica. En este caso, estamos observando que la recta vertical está tocando 1, 2, 3, 4 veces esta gráfica. Por lo tanto, esta gráfica no pasa la prueba y determinamos que no es la gráfica de una función. Es importante que entiendas que aunque la gráfica no sea la gráfica de una función, nosotros podemos considerar solamente parte de una gráfica como esta y visualizarlo como si fuera una función. Eso lo vamos a estar haciendo más adelante en la clase de cálculo 1.